La verdad que como política de Estado de esta gestión y del área de economía se ha trabajado mucho en lo que es la modernización de Estado y se ha trabajado mucho también como política ambiental en la despapelización y en la reducción de los costos que tiene toda la estructura de la emisión del cedulón, la distribución para hacer eficiente esa parte del gasto que produce el Estado. A esos efectos se avanzó con toda una área de modernización de Estado que ya les va a hablar la encargada de esa misma área y se avanzó también en el área de recursos tributarios que ya le va a hablar también el responsable de esa área con respecto a lo que se ha avanzado y lo que se ha logrado. Como beneficio de esto tenemos el orgullo de decir que ya tenemos encriptas 1.500 personas al Ciudadano Digital, a lo que va a la fecha ya a un mes y medio de haber lanzado el Ciudadano Digital y tenemos más de 500 contribuyentes adheridos al cedulón digital. Así que para nosotros es un buen avance, eran las metas que nosotros nos habíamos puesto y queremos que esto siga avanzando. En el término de uno o dos años tendrían que estar todos los ciudadanos de Belville adheridos al Ciudadano Digital porque esta es una herramienta de modernización de Estado, una herramienta de gestión, no es una herramienta tributaria solamente, es una herramienta de gestión, es una herramienta que agiliza, es una herramienta que está pensada para que la gente no se acerque al municipio, que desde su casa pueda agilizar todos los trámites y cosas que tiene que hacer en el municipio. Entonces es una herramienta mucho más amplia que una herramienta tributaria solamente, por más que una parte de esa herramienta sea la cuestión tributaria, como el cedulón digital, como el pago online, que próximamente ya estaremos a la firma del convenio para que los ciudadanos de Belville puedan pagar digitalmente o por vía web los cedulones. Lucrecia Loza explicó cómo debe hacerse la inscripción. Para poder hacer el usuario la gente necesita entrar a la página de la municipalidad, ir a donde dice cedulón digital, crear el registro del usuario, allí hay un dato que es muy importante que es el número de QUIL, DNI o CUT, que es el número con el cual se maneja nuestra base de la municipalidad, es el número al cual están registrados los bienes. Con ese número es con el que se tienen que registrar, lo tienen que validar con el botoncito verde y después llenar el registro. Una vez que hacen el registro, tienen que ir al mail y confirmar el registro. Recién ahí van a poder ingresar y recién luego de ingresar pueden hacer la adhesión al cedulón digital. Entonces, entre los errores más frecuentes está el hecho de que no confirman el mail y creen que con solamente hacer el usuario ya están adheridos y no es así. Este usuario es para actualizar los datos y para relacionar los bienes con los usuarios. Entonces, es muy importante que hagan el registro, luego confirmen el mail, luego ingresen y se adhieran voluntariamente a los cedulones. Si no, no van a poder tener el beneficio. Esta próxima generación de deuda va a ser el 20 de marzo, con lo cual la gente tiene habilitado todo el año para adherirse. Va a surtir a efecto a partir de la siguiente generación. Con lo cual, la gente que se adhirió antes del 20 de enero tuvo los beneficios desde la primer cuota. Si lo hizo luego del 20 de enero, en adelante, ahora, el siguiente corte es el 20 de marzo. Con lo cual, la cuota 3 y 4 va a tener el descuento para aquellos que lo hicieron y para los que lo hagan antes de esa fecha. A su vez, Eduardo Alberto anunció que pronto las obligaciones municipales podrán pagarse a través de internet. Nosotros tenemos el objeto de premiar al contribuyente cumplidor. Aquel contribuyente cumplidor, con cementerio, inmueble y rodado, tiene un 20% de descuento. Y bueno, luego, como bien decía Lucrecia, aquellos que tengan la posibilidad o que se adhieran al CIDI-BEL van a tener dos descuentos adicionales. El primero, el que se adhiera al Seguridad Digital, va a tener la reducción de los gastos administrativos de envío y que utilice, que prontamente va a estar disponible el botón de pago, que es un medio electrónico de cancelación, que directamente desde su casa podrán cancelar el tributo, tendrán adicionalmente un 5%. Aparte de esto, hablando del derrodado, que empieza a vencer la primera cuota el 10 de junio, hay dos mecanismos en la primera cuota de pago. El pago único, que es cancelar todo el año, o la opción de pagarlo mes a mes. En el pago único, adicionalmente, el que lo cancele con eso, tiene un 5% adicional, que es más o menos, hoy por hoy, los beneficios que tienen los contribuyentes para pagar. Y también continúa vigente la plataforma C-Web, que es para aquellos contribuyentes de comercio, industria y servicio. Pero va a parte del ciudadano digital y del CIDI-BEL, como bien dijo Lucrecián. ¿A partir de cuándo se podrán hacer los pagos online? Se está trabajando, en unos días va a aparecer ya el botón de pago sobre la plataforma. Demoró un tiempo porque, obviamente, es un proceso de modernización bastante grande y de adaptación a los mecanismos que tradicionalmente se usan en el municipio. Pero falta pulir un par de cuestiones y ya dentro de poco estará apareciendo en la misma plataforma este botón de cancelación.